Yo soy feliz este canto, vamos a cantar alegremente hermanos, amén Y que cojan la verdad hermanos, amén Gloria a Dios A ver las palmas todos Vamos aplaudiendo con mucho gozo Gracias amado Rey Gracias por este gozo que tú me has dado Por eso te canto con toda libertad Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia Yo soy feliz Por su gracia, 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 yo soy feliz Y algo mejor Y la gloria a Dios Gracias amado Rey Yo soy feliz Cantándome Gózate a mi hermano Gózate a mi hermano Gózate a mi hermano Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, yo soy feliz Salvo a todos, salvo a todos Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Salvo a todos, salvo a todos Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Salvo a todos, salvo a todos Y que esa voz que Dios se tuvo al salvar Se inspiró y él me lo daba Tú que me estás viendo, de la gracia, papá Dios Regime esta presencia, te envío Apláudele, apláudele, apláudele Apláudele con toda libertad